Un sencillo, una flor por la democracia. Pero también, justamente, en esas palabras, en una flor por la democracia, está encerrado un sentido tan potente, tan fuerte como es el símbolo de las flores de la paz y de la tranquilidad de vivir en democracia. Con todos los avatares que tenemos, con todo lo que nos ha pasado en esta historia de 40 años, pero aquí estamos, una vez más, felices de poder vivir en democracia. Gracias a todos, a todas, por estar aquí presentes, por acompañarnos en este día y por sentir también, seguramente lo mismo que estoy diciendo yo, la emoción de celebrar este acto. Algunos de ustedes habrían votado antes de 1983, otros como yo lo hicimos por primera vez. Y desde ese momento, hasta allí venían con interrupciones militares que intervenían y desalojaban a gobiernos que eran elegidos por el pueblo, pero a partir de allí, Raúl Alfonsín sentó las bases de esta democracia que ejercitamos permanentemente desde hace 40 años, con todos los altibajos y los embates que ha sufrido. Pero hemos estado juntos en un objetivo. De todas las frases que he leído en el día de hoy, en todo lo que se publica y se comenta al conmemorar este acto tan importante, hay una frase que me pareció importante para compartir con ustedes. Y es que la democracia es un derecho nacional. Ahí no tenemos fisuras. Todos los argentinos, las argentinas, lo compartimos. Simplemente esto era para introducir esta reunión donde hay muchas personas que pertenecen quizás a un espacio político diferente, pero que todas coinciden en esto de reivindicar los valores de la democracia. Bueno, vamos a escuchar a Eugenia Gil para que nos dio unas palabras y después preparen su flor porque vamos a estar homenajeando a Raúl Alfonsín. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar acá en un día tan especial para todos los argentinos. Hoy conmemoramos el día que volvimos a votar. El día que empezamos a transitar el camino de la convivencia, alejados de la violencia de las armas, en busca de la paz y la justicia. La democracia como forma de vida requiere el respeto de los derechos humanos y la práctica de los valores como libertad, justicia, igualdad, solidaridad. La democracia es una forma de vida que hacemos cada día cuando impulsamos la práctica de valores como la justicia. Hoy, 40 años después del lema con la democracia se come, se cura y se educa, hoy estamos sin respuestas. Elegimos cada dos años, pero los resultados están a la vista. 140% de inflación y el 50% de los argentinos sumidos en la pobreza. Una educación en los niveles más bajos de la historia. Una salud que cada día decae más. Las naciones más ricas son las que han apostado seriamente a la educación, respetando una cultura diversa, productiva, que mira al mundo. La ciudadanía, y acá me voy a detener en un párrafo que nos implica a quienes estamos en juntos, nos votó para ser un gobierno, una alternativa al estado actual de las cosas y también una diferencia a las propuestas de Javier Milei. No para ser oposición. Pero no conseguimos el apoyo de la mayoría electoral y por eso el resultado de la elección nos pone en un rol, en un lugar, en un rol de oposición, pero tiene que ser con propuestas y control. Y es precisamente donde vamos a ubicarnos a partir del 10 de diciembre. Ser neutral significa que, orgánica e institucionalmente, no hay pronunciamiento a favor o en contra de algunas de las fórmulas que se enfrentan en la próxima elección. Es una decisión individual de la ciudadanía que definirá, finalmente, quién conducirá los destinos de Argentina. Y también para preservar la institucionalidad, cuidar a los gobernadores y a los más de 500 intendentes. Muchos, obviamente, nos encontramos con amigos en la calle que nos dicen qué hacer. Lo que tenemos que hacer es ubicarnos en el rol en el que la ciudadanía nos ha ubicado, ser respetuosos de la soberanía popular, ejercer ese rol opositor con propuestas y control, ser responsables a nivel nacional, provincial y local, ejercer nuestro voto con la responsabilidad que la hora indica. Todo está permitido cuando la patria está en peligro, menos no ser responsables. Y otra cosa que deberíamos hacer como ciudadanos de bien es pedirle perdón al doctor Alfonsín. Y si bien Alfonsín es de todos los argentinos, no es moralmente aceptable usarlo en tironeos electoralistas y después seguir con acciones que se olvidan de su legado. Y sí, seguir el camino de la reivindicación de los valores democráticos. Con una democracia que cure, que eduque y que todos los argentinos de bien con el fruto de su esfuerzo coman. Para ello hay que encarnar un nuevo pacto social, mirar un poco más allá de la incertidumbre y el desánimo. Es creer los argentinos en nosotros mismos. Que exceda un simple plan, tener una visión, un modelo político, social, económico, equilibrado y sostenible. Desde nuestro rol opositor con propuestas y de control, generaremos los mecanismos necesarios para volver a tener esa Argentina, esa provincia y ese bragado que merecemos. Es ahora que debemos redoblar nuestros esfuerzos, mirar adelante y volver a ser la alternativa de miles de argentinos, bonaerenses y bragadenses que quieren paz, prosperidad y una educación que mira el mundo. Muchas gracias. Ahora quiero invitarlos a que todos juntos digamos nuestra oración patriótica que es lo que nos da sentido y nos marca nuestro destino inexorable. Muchas gracias. Que marchamos, que luchamos para constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, promover a la defensa común, promover el bienestar general y aceptar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra oportunidad y para todos los hombres del mundo que es el amistad del suelo argentino. Buenas tardes a todos. Bueno, por supuesto todos me conocen y no puedo dejar en este momento de decir algunas cosas. Tal vez con mis años, ya recién con Flamantes 84, pueda ser de las últimas veces que públicamente nos encontremos o me encuentre yo en las condiciones de conversar con todos ustedes y como estamos acostumbrados a lo largo de tanto tiempo. Y que este momento sea el de homenajear a este grande de la Argentina. Argentina. Pero así como Adriana decía que muchos lo conocían habían palpado lo que era Raúl Alfonsín a partir del 83 y de la democracia recuperada, yo lo quiero despedir como aquella joven que nos conocimos siendo tan jóvenes cuando estaba muy lejos de pensar que iba a llegar a ser lo que fue, cuando llegaba a este bragado en esos autos cuadraditos que ellos recorrían estos caminos de Bragado y de los pueblos de la Cuarta y que venía siendo un muchacho más acompañando al doctor Balvin. Y así cuando se juntaban en mi casa y se reunían todos aquellos que tanto y con tanta generosidad y con tanta entrega de vida y de patrimonio hicieron a la patria y a la unión cívica radical, él todavía era un muchacho que no entraba al lugar de la reunión general, se quedaba sentado con los otros, los más jóvenes, él era un poco mucho mayor que algunos de nosotros, sentados en el patio, en el patio de la casa donde vivo hoy, que es la casa de mi papá de siempre y donde se reunían todos aquellos radicales que venían a evangelizar democráticamente la cuarta sesión electoral y que gracias a Dios me conserva la memoria para acordarme de esos hechos y para acordarme de cada uno de ellos y cuando nos sentábamos en el patio y charlábamos nosotros y también de nuestros sueños que empezábamos a tener él llegó a mirar estas plantas que desde entonces están allá entonces hoy cuando dijeron de venir a hacer el homenaje y a traer una flor pensé ahora doctor Raúl pensé Raúl traerte estas flores que las mirábamos sin saber lo que mirábamos mientras tejíamos sueños y que esos sueños tejidos entonces vos lo hiciste posible de forma tal que le regalaste a tu Argentina a nuestra Argentina una democracia que espero que sea para siempre muchas gracias a las autoridades del del comité que así de golpe les he pedido pero como no sé cuánto más andaré por este plano y mi camino por este plano siempre fue por los ideales de la patria sentí la necesidad de hacerlo gracias gracias